Hola, soy José Carrasco. Hoy es día 3 de noviembre del 2009. Os voy a mostrar un piso-casa, por decirlo de alguna forma, porque se trata de una casa antigua menorquina original reformada, convertida, dividida y convertida, en este caso, en un piso con muchas posibilidades. Estamos en el mismísimo centro de Mahón. Este salón comedor está presidido por esta estufa. Como veis, tenemos vigas vistas en perfecto estado. Gran parte del edificio ya fue reformado hace 10 años. Y aquí están las instalaciones agua-luz perfectamente actualizadas. Ahora os voy a mostrar la cocina, que todavía está prácticamente en su estado original. Esta es la cocina y este es el suelo de la mayor parte de la casa. Es una vivienda con muchas posibilidades. Aquí tenemos una chimenea que preside el comedor. Antes os he dicho que era un salón comedor, era un salón. Ha sido un lapsus. Como veis, tiene bastantes metros por tratarse de una vivienda con una sola habitación, pero que tiene la posibilidad de conseguir otra habitación. Tiene 100 metros de vivienda y tiene unos 25 metros de terraza. Esta es la habitación. Con armarios en un lado. Se trata de una típica distribución de casa tradicional menorquina, con habitaciones interiores que reciben la luz a través de sistemas ingeniosos como puerta de cristal o estas cortinas aquí, en esta pared con columnas. Y se trata de un piso grande, pero con una distribución tipo estudio. Aquí tenemos esta terraza. Muy útil. Aquí en el centro de Mahón. Y aquí tenemos un pequeño trastero con el termoeléctrico. Y vamos por el otro lado. Aquí tenemos un amplio cuarto de baño completo. Aquí, como veis, está muy sencillito en este momento, pero que tiene muchas posibilidades. Solo incorporando una mampara, pues la verdad es que cambia mucho. En fin, si queréis más información, como siempre estaremos encantados de atenderos en el número de teléfono 971-351530 o a través del correo electrónico en la dirección info.sasmureras.com Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. Gracias.